y yo juan ha hablado de la de la polémica con paula gono vamos a verlo y yo juan hablando de la polémica de paula gono se ha creado una bola de impresionante a ver entonces y hablando de de puesto de localización yo simplemente tengo que decir que lo del sábado y toda la que se lió y tal de verdad me importó cero yo hablé luego con ella sabe porque luego está la torre ya es que no veas la de que le cayó eso fue increíble obviamente eso yo creo que llegó un punto que ya no era ni por mí ni nada era simplemente por bueno andalucía en general y la gente que decía que bueno que la gente va a decir que le va a dar igual no aquí se meterse a mí una una cosa le cayó mucha mierda a paula gono y entonces yo juan no no lo voy a decir mejor porque tengo un juicio dentro de poco para que voy a hablar de esta tontería no pero ya sabéis por dónde va a ir no a mí también me cayó en su día mierda por un montón de tontería y encima un amigo suyo me amenazó literalmente de matarme vale yo no he recibido a día de hoy ni disculpas ni intento ni nada por el estilo ya ya no ya que no vengan porque ya no viene nada ya viene sí sí silver dentro de nada de muy poco ya no ya no quiero nada evidentemente pero me hubiera gustado que se rebajara un poquito por una tontería la que se me lió eh que no me creo yo que no se enterasen eh chocas iba y le dijeron lo mismo hace no mucho y no pasó nada a qué te refieres a lo del andaluz no tío otra cosa que me llamó la atención que ellos juan estuvimos viendo el otro día un clip suyo y de verdad no es por decirlo la típica de que jordi wilde es un canal de salseo y lo que os he dicho siempre vale oye la extraña historia de 20 lo vemos vamos a verlo no es por no es por decir ay es que yo le voy a un canal de salseo y demás no no sólo por eso es que os acordáis que el otro día estuvimos viendo un clip y yo juan que decía hay que ver la prensa rosa es lo que más asco del mundo me da yo si a mí me vienen con un micro y me preguntan algo de mi vida yo me voy a ir a una esquina estará por ahí el clino yo me voy a ir a una esquina y nadie más tiene que saber de mí y no sé qué os acordáis de ese clip que asco la prensa rosa como si 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 la prensa rosa va a formar parte de esto y yo por ser famoso voy a tener que aguantar que me pregunten si estoy con este si estoy con la otra que pienso de hecho que pienso de lo otro tío y me lo veo ayer y me lo veo ayer the wild project y yo juan y masi tertulia especial con vuestra pareja favorita y de verdad no me cae mal y yo juan de hecho me cae más o menos bien me parece simpático divertido gracioso tiene un arte de reventar pero en algunas cosas hijo mío en algunas cosas tela vale y masi me parece encantadora y una crack vale pero hombre esto que hicisteis ayer es un sálvame deluxe lo que hicieron ayer es un sálvame deluxe y yo juan y masi responden a la pregunta más importante de su vida son más de perros o de gatos jordi wilde le pregunta a ello juan y masi que opinan realmente de amurat y sus jueguecitos tío la que me cayó la que me cayó por hacer una broma la que me cayó por hacer una broma y verme esto había más cosas pero no me acuerdo había más a lo mejor es que no ha sacado más click todavía no pero había cosas de su pareja preguntas que eran como como que me mandaron me mandasteis click en el grupo de info chavalería y era como perdón churra mira le da muran lo vemos lo vemos ahora vale sendía no el coño pues la como se dice tío la conservación del acento y estas cosas no y obviamente que se nos entiende y bueno los clichés típicos no pero yo bueno hablé con ella le dije si te tranquiliza de alguna forma porque ella estaba llorando y tal le dije escúchame a mi me ha dado igual de verdad o sea lo he visto y me he reído pero no me he reído de mi en plan no se me entiende no no soy tan gilipo ya tengo dignidad me he reído rollo aquí se lía pero no sabía que si valía tanto sabes yo luego le dije quieres que hable al tío porque el tío que subió el tweet como que se viralizó mucho tal yo que se tenía como dos millones y pico de visitas no se que y le dije quieres que le hable al tío y le diga que lo borre no por nada sino porque para que pare la bola de mierda que en realidad es una tontería porque eso ya salió en la tele que ya me dirás tú que coño haces eso en la tele eso ha salido en muchos periódicos digitales estará seguramente en tiktok por todos lados están todos lados entonces ya la bola de mierda pues no se puede parar pero digo bueno a lo mejor yo que sé ayuda de algo la gente se olvida de estas cosas los dos días a vosotros no sé si os parece una gilipolle a mí me lo pareció de hecho yo me levanté ah contexto ¿de qué coño habla? perdón creí que me había enterado no sé qué día fue si el viernes o el jueves estaba en directo y dijo que bueno estaba como alabándome no diciendo que yo le parecía uno de los mejores creadores de contenido de los últimos meses porque decía que a ella le sorprendía que yo en mi casa sin hacer ninguna superproducción y hablando y aquí viene lo polémico hablando en Andaluz y dijo ella literalmente que seguramente el 70% de la gente que le ve ni le entiende tenga tantísima gente viéndolo cuando no le entenderán bla 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 yo vi eso y yo ya te digo ya esta chavala no la conozco pero es que soltó una puta verdad por la boca y lo que dijo el guille fue brutal lo pasan por el grupo lo pasa el darío lo pasa el darío por el grupo y dice el guille por fin alguien dice la puta verdad y el puto marco tuiteando esta chavala solo habla fax el darío dice si es que es la verdad o sea si es que es así si aparte era un halago o sea que te digan que que te digan que joder tío es que el acento andaluz a ver siempre se ha normalizado un poco o no ha sido como más normal siempre el hecho de que haya pero eh no es salseo es cobertura informativa xd los huevos luare mándame el clip de y yo juan una de las partes en las que dice que le das con la prensa rosa y demás que fíjate tú tío lo que es quedar bien tener que quedar bien con alguien que esté mejor visto o peor visto o sea él se ha preocupado de contactar a Paula Gonu que Paula Gonu ¿sabe? diciendo se tenía que decir se dijo hijos de puta pero bueno para que veáis el cachondeo con el que nos lo tomamos lo que os iba diciendo que siempre se ha visto más normal ¿no? que haya gente de Andalucía humorista o chistes andaluces ¿no? dentro de España porque sabemos el contexto y entendemos quieras que no un poco los vocablos ¿no? y las palabrejas ¿no? así ¿no? pero claro ya que gente de Latam esté sabiendo lo que es un andaluz y saber el contexto del y yo y yo ven para acá ¿qué dice? no sé ¿sabes? son cosas que ahí tiene mérito me suda el nabo ¿vale? me suda el nabo de dos formas transversal no hombre me suda el nabo y me refiero a que me suda el nabo si lo ha dicho en serio me suda el nabo y si lo dice sin es que si lo hubiera dicho es que era en serio o sea no dijo nada no se estaba metiendo con él era en serio claro era de verdad joder es que tiene mérito que no se le entiende hablar y conseguir entretener y divertir a tanta gente ninguna mala intención lo mismo agradezco el halago pero que a mí es algo que a mí no me afecta ¿vale? esto es una cosa que se habla mucho y en fin bueno esto es como una especie de cliché y una cosa que a veces la peña de Andalucía pues leemos pero yo os digo una cosa y gente que soy de aquí de Andalucía a ver si podéis a ver si estáis de acuerdo conmigo en esto me refiero en la vida déjate de Twitter salte de ahí eso no es la vida tú cuando vas por yo que sé tú te vas a Madrid y hablas con alguien y te dices uuuh tú que eres andaluz que asco y yo siempre noto todo lo contrario de verdad yo noto todo lo contrario cuando yo voy a Madrid porque yo tengo muchas familias en Madrid siempre dicen ay es que me encanta como hablas es que me hace mucha gracia como hablas es que ¿sabes? o sea al contrario siempre claro a ver depende ¿no? yo me noto siempre y no ahora ¿eh? de hace años yo me acuerdo cuando hice una beca de inglés en Madrid a fecha de año siempre he escuchado lo mismo tío de verdad siempre que tú dices que eres de Andalucía yo por lo menos el 90% de la peña con la que he interactuado ¿qué coño? el 99% me ha dicho siempre que hostia que guay me encanta tu tierra he ido de vacaciones varias veces me encanta vuestro acento o sea entiendo que en redes sociales se lee de todo pero yo normalmente siempre noto mucho cariño a nuestra tierra y a nuestra forma de ser entonces no entiendo que ese cliché va a estar ahí va a seguir ahí siempre y se pueden hacer bromas yo me parto la polla y soy el primero que hace bromas de Andalucía y de otro sitio o sea estoy todo el puto día metiéndome con todas las provincias de España pero o sea entiendo es que no sé si entiendo la que se lió es que fue muy vasto es que fue muy vasto la verdad ella no se refería al acento como tal yo de hecho yo y mi círculo no tenemos mucho acento o sea tenemos acento pero quiero decir no es un acento cerrado porque no somos de yo que sé a lo mejor de algún pueblo así que se habla más cerrado es más complicado entendernos yo no se seo ni se seo por ejemplo el acento de Fongirola el acento de Málaga en general bueno también hay gente de Málaga que se sea mi madre se sea por ejemplo mi padre por ejemplo se sea es que depende mucho porque hay mucha diversidad pero a mi en concreto creo que eso no tiene mucho sentido que tu pienses que está diciendo que a mi no se me entiende por el acento porque yo no tengo mucho acento no no sé si tiene si tiene lo que le pasa es como a mi que también esto a lo que nos dedicamos date cuenta que nosotros no es lo mismo a lo mejor que tu estés hablando 24 horas bueno 24 7 todos los días con gente de Sevilla gente de tu barrio gente de tal o sea si tu me escuchas a mi en videos del 2015 2016 no es lo mismo que ahora claro pero es que yo tú estás todo el día de hecho que creo que con quien menos hablo es con gente de Andalucía al cabo del día ¿sabes? ella lo que se refería sobre todo era a las expresiones y a la gente de Latinoamérica que yo creo que también se lió si más las palabras que el acento cuando dijo que ella se refería que la gente de Latinoamérica a mi no me entendía mucha peña de Latinoamérica salió diciendo escúchame yo lo entiendo perfectamente es verdad que no puedes entender expresiones yo a lo mejor hermano son las 9 de la noche y digo estoy enmayado tío que hambre y a lo mejor un chaval de Venezuela dice enmayado que coño es claro es que eso eso es de Andalucía eso no se dice ni en Madrid ni en Barcelona ni nada pero es como cuando nosotros escuchamos aquí los vídeos de la gente de Argentina de yo me imagino que dentro de Argentina o sea dentro de toda Latam Argentina México pues también habrá regiones que tengan diferentes acentos entre sí pasa que ya eso ya nosotros no lo diferenciamos es un chaval de Chile dice eso que coño es pero es que también lo puede decir un chaval de Galicia un chaval de Valencia un chaval de Barcelona un chaval de Madrid dice que coño es enmayado este tipo de cosas sí que sé que la gente no las entiende ¿vale? que son expresiones de aquí que yo digo porque yo me he criado con esas expresiones me salen solas arrecío efectivamente arrecío mira sin querer mismo ¿no? yo me he criado alguien que no se anda al 1 dice yo me he criado yo me he criado yo cada vez que digo arrecío ¿cuánta gente me entiende? muy poca arrecío es que espérate te lo voy a poner hay un vídeo de un chaval que te explica lo que es arrecío 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 que tiene mucho frío vea arrecío que tiene frío arrecío arrecío que tiene mucho frío arrecío que tiene mucho frío ¿sabes? vale pues ahí lo tenéis eso significa arrecío pero yo en ese sentido lo entiendo que habrá gente que lógicamente no entienda qué coño estoy diciendo porque yo nunca he si se entiende claro que se entiende y más si tú un día y otro día y otro día estás escuchando a la persona he tapado mi acento nunca lo he suavizado nunca he dejado de usar expresiones que yo uso porque pienso que no me van a entender siempre me ha dado igual y no lo hago por una cuestión de preservar mi cultura no no es que de verdad estoy en mi casa y a mí no me sale buenas tardes chicos ¿cómo estáis? ¿estáis todos bien? bueno hoy vamos a jugar a unos videojuegos es que me parezco gilipollas ¿sabes? es que parezco subnormal hablando así entonces como yo no sé hablar bien se habla bien yo metiéndome a mí el tiro en el pie como yo no sé hablar normal es que no sé cómo explicarlo no se habla neutro no sé no sé hermano no sé y no quiero es mi acento tío y yo creo que mi acento y el de todo el mundo que viva en distintos sitios y tenga distintos acentos tío yo siempre lo digo eso es lo más bonito que tenemos eso es diversidad tío eso es cultura eso es arte puro tío sea de donde sea sea valenciano sea catalán sea yo qué sé tío chilenos te vas a poner a disimular acentos ¿por qué? pues muy bien yo estoy aquí totalmente de acuerdo con él con él y yo Juan entonces la salsería soy muy tierno 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 ¿tú sabes de leyes?